Un caso de una persona que supervisaba un equipo y era una persona muy pragmática y orientada a los resultados. Entonces estas personas que son pragmáticas y orientadas a los resultados suelen aparecer o mostrarse a los demás como más frías, más formales, más distantes. Entonces tienen problemas para profundizar en los vínculos de confianza laboral y de confianza personal. Entonces ocupamos una matriz donde él pudo mapear cuáles eran las características o intereses, no los intereses, las características de las personas que trabajaban con él. Como por ejemplo los que eran más empáticos o los que eran más extrovertidos y desarrollar el lenguaje apropiado como estratégicamente para poder aproximarse a cada uno de ellos. Y esto también ayudó y facilitó a él a aparecer en el equipo como una persona mucho más carismática, cercana y todo. Y solamente movimos esas perillas y de manera muy estratégica. O sea, te das cuenta que el resultado y el efecto de la comunicación tiene tal impacto que si te preparas y lo planificas, puedes cambiar hasta la imagen que estás proyectando. Y recuerden que cambiar la imagen que estás proyectando con un equipo que llevas años trabajando es difícil porque las narrativas quedan dando vueltas. Las personas observan el cambio y dicen, ¿cuándo va a volver a ser como era antes? Entonces, tienes que aprender a cambiar y a sostenerlo en el tiempo también. Eso también es interesante. Si no te nace y no es genuino para ti, las habilidades se pueden desarrollar. Igual sigo insistiendo que para mí tiene que nacer del corazón, eso es lo ideal.